¿Están emocionados? ¡Sí! ¿Están contentos de estar aquí? ¡Sí! Hoy se confirma que la cuarta transformación en Nuevo León, pero en el país, nos ha dejado menos pobres, nos ha dejado la posibilidad de tocar la vida de las personas. Nuevo León necesita a alguien que cambie el curso de vida de este estado, y esa persona es Claudia Sejo. Estoy muy contenta de estar con todas y todos ustedes, con Waldo, con Judith, que son nuestros precandidatos únicos al Senado de la República por Nuevo León. ¡Claudia! 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 Que vamos a defender y que vamos a dejar instaurada la cuarta transformación en Nuevo León. ¡Claudia! La emoción nos dice que Nuevo León requiere urgentemente de gobernantes que se preocupen por la vida de las personas. Ellos van a estar en la alianza Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. ¡Muchas gracias! ¡Claudia! 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 El trabajo, el trabajo nos une, y un senador puede cambiar tu vida. ¡Claudia! ¡Claudia! Gracias.